y como estamos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal su canal salud es para cada uno de ustedes se les aprecia mucho amigos amigas todo cada uno de ustedes que mira siempre nuestros vídeos gracias por ver nuestros vídeos a cada uno de ustedes pues deseándoles pues que siempre se encuentren bien por allá verdad saludos pues aquí estamos en este vídeo pues que queremos ver o sea hoy queremos mostrar un vídeo de la temporada de jocotes verdad entonces ya llegó la temporada de jocotes pues este piense de que aquí donde nosotros hay una de dos clases de tiempo de los jocotes hay unos de que ya están pasando la cosecha verdad entonces y hay otros que está ahorita a media la cosecha como por ejemplo este que queríamos subirlos aquí con pibes pero como no es necesario subirnos porque los jocotes están bien bajitos aquí de agarrarlos verdad entonces este estos palos están bien pequeños pues déjenme contarles que este palo de jocotes es de un jocote que se llama tronador verdad yo no sé por qué es que le llaman tronador pibes pero tronador le llaman tronador porque tronador porque tronador porque tronador vamos a hacer la muestra haga la muestra usted pibes a ver si es verdad que tronamos veamos allí ajá 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 pues sí tronador por eso le dicen tronador miren es un jocote pero si súper delicioso pero rico miren cómo es este es el famoso tronador ajá y dice pibes que le llaman tronador le llaman tronador porque truena ajá ajá entonces llevando un vídeo más vamos a mostrarles aquí que los hemos venido a la recogida de fruta verdad entonces va a correr el vídeo ahí y vamos a empezar a cortar porque la misión es llevarlo de esa aguacalada entonces cortemos pibes Y ya está listo. Fíjense que como ya va a venir las lluvias ya se van a empezar a agusanar. Fíjense que como ya va a venir las lluvias ya se van a empezar a agusanar. Y bien mis amigos miren continuando con el videito, esto es lo que cortamos de este palito. Palito muy pequeño pero chulada de jocote. Entonces vamos a ir a ver si encontramos más jocote con otros palos de aquí para abajo porque la gira está larga. Entonces vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!